Oraciones para el atardecer con Maurilio Suárez Para abrir el corazón y vivir tus enseñanzas Tan sencillas, cotidianas, desafiantes Servir al hermano, tratar a todos con bondad y cariño Recordar tu providencia y darte gracias cada día, buen Dios Gracias por la jornada, Señor Renueva mis fuerzas, mi esperanza y mi corazón Gracias